¡Hola chicos, hola chicos, hola! Estamos aquí en Farmer Simulator 2019 La granja de Seaína temporada 3 Episodio número 10 Me parece que es Y bueno, como veis he montado aquí un pequeño trenecito Para recoger la cosecha De hecho Ya he recogido algunos campos Y el juego Se me ha hecho un poco falso Porque ahí en el campo 4, que ahora tengo trabajando un tractor Como estáis viendo que está pasando por ahí al Ciat Con la vertedera Y resulta que en la última parte de la cosecha En la última línea Tenía hierbajos De estos que, ¿os acordáis que no habían salido En el capítulo anterior? Pues resulta Que ese campo al final tenía Solo una hilera, no tenía No tenía mucho más, pero bueno, vamos a Vamos a olvidarnos De este pequeño fail del juego Porque claro, después la culpa es de Sea El que comete los fails es de Sea Por el juego también, de vez en cuando Ya veis que también tiene sus pequeños fails Vale, estaba pensando Estuve pensando un rato Que podía vender el remolque aquel de atrás El azul, el pequeñito El que no cabe una mierda Y comprar otro igual que el que tengo ¿No? Y así hacer un trenecito Y que vaya un poquito más Que lleve un poquito más de mercancía Vamos El único problema que le veo Esperad que aquí me he quedado ahí un poco El único problema que veo Es que El Massey Ferguson que tengo ahora mismo Ese que está ahí, que está súper guapo Por cierto No me da abasto con Con los dos carros Me refiero No tiene tanta potencia Como me gustaría Y en las cuestas Como que le Lo pasa mal ¿No? Como que no No va Imagino que será por el peso De los dos remolques Más Ahora que tiene grano El verde Por ejemplo Está lleno prácticamente Bueno prácticamente no Está lleno Y el azul pues bueno Tiene algo ¿No? Y ya le cuesta Entonces quiero pensar Que con los dos Me va a ir bastante mal Así que lo que puedo hacer Es usar el Ursus Por ejemplo Que tiene un poquito más de potencia Y a ver si así me tira Porque hombre Se me hace un estúpido Gastarme ahora treinta y pico mil pavos Que no los tengo Que me parece que tengo Treinta y seis O treinta y siete mil Vale No lo estáis viendo Porque ya sabéis Que no me gusta usar mucho el HUD De hecho cuando juego Fuera de cámara La tengo quitada Por eso cuando empiezo los vídeos No me doy cuenta Y no está Pero bueno Ahora os la pongo Porque después Me lloráis de que Ah hostia No tengo treinta y cuatro Perdón Después me lloráis De que desea Pon el HUD No sepa Que la verdad Se me hace un poquito así No me gusta Ya sabéis Desde el Que salieron los mods En el 2013 Creo que era Para quitar el HUD Siempre lo he instalado Y siempre se lo he quitado Y siempre me decís lo mismo Dice ¿Por qué lo quitas? Porque es una tontería Tío Le quitas realismo Vale Que es un juego arcade No es un simulador En sí Y después Como lo llegamos a utilizar Muchas veces Que lo utilizamos Más que nada Como Mitad Arcade Y mitad simulador Y hay veces Que usamos Mod super chetos En el que yo me incluyo Ya lo sabéis muy bien Que allí no me cuesta Nada decirlo Y usarlos tampoco Que nos hace la vida Más fácil Aunque no sean Reales al cien por cien Pero bueno También se trata De disfrutar del juego No hacerlo todo ahí Que si no El juego sería Aburridísimo No Yo creo que tienes una granja Y abandonas el juego También estaba pensando No creo que llegue A los ciento y pico mil pavos Bueno a lo mejor Con todas las cosechas sí Acordaros Debemos cincuenta mil Y estaba pensando Ya que Tengo ese campo Ahí Es súper grande Tengo un Un campazo De algodón Es más donde está Está allí No sé si lo veis allí No Me parece que Allá arriba también No No era ese Y vale ciento Me parece que ciento siete mil pavos No sé si comprarlo Y mantenerlo así de momento Porque no tengo No tengo ¿Cómo se llama? Dinero Me habéis dicho También Siempre me lo decís Me lo dijisteis En esta serie Me lo dijisteis En la anterior Me lo dijisteis En el otro farming En el diecisiete Lo de comprar un campo Cosecharlo Vender la mercancía O la cosecha Y volver a vender el campo Que te dan el dinero Exactamente por el que pagaste La idea es buena Y siempre os lo digo La idea es buena A mí me gusta la idea Pero No la comparto No la comparto Porque yo Cuando compro un campo Es para trabajarlo Yo no Pues si no Que chiste tiene el farming Porque entonces haríamos eso Con todos los campos Y estaríamos Al final solo teniendo ganancias De De como se llama De De la cosecha ¿No? Y así podremos estar En un loop infinito Y al final Nunca tenemos propiedades Que por un lado A ver También está bien Respeto Cada Cada persona Que fue como le dé la gana Pero a mí No me convence Yo si compro un campo Es para quedármelo Para trabajarlo Ya sé que a veces Me quejo De que es mucho trabajo Para una sola cosechadora 600 campos Pero bueno Mientras no hay economía Es lo que hay Y bueno Podría ser una forma De ahorrar ¿No? Entre comillas Tienes la ganancia De En menos tiempo ¿No? Porque no es lo mismo Cosechar un campo Y venderlo Y volver a vender el campo Que Que a lo mejor El mismo resultado En En dos o tres cosechas De otro campo ¿No? Pero no sé Yo sigo pensando Que me gusta más En ese lado Sí me gusta ser más realista ¿No? Nadie compra Un campo de trigo Cosecha el trigo Y vuelve a vender el campo ¿No? O sea Nadie lo hace Tío Digamos que Las maquinarias chetas A ver Pueden existir Oye Hay maquinarias Hay cosechadoras Con cepillos De Enormes Chaval O sea De Siete Ocho metros O más A lo mejor Decir Cuarenta metros Una burrada Oye Que puede ser Que exista Es que Hace mucho Tiempo Vi un vídeo De una cosechadora Que me dejó flipando O sea Tenía un cepillo Que Bueno Es que No me acuerdo Realmente Cuanto medía El cepillo A lo mejor Decir Veinte metros Una burrada O a lo mejor No A lo mejor Medía más Pero vamos Es que Era una Santa burrada Y la máquina Era súper Acojonante De hecho Pasaban los Pickups Sabéis Los F100 Los F250 Que son Pickups bastante grandes Y parecían Una mierdita Chaval Parecían Un puto cuervo De esos que pasan Por el farming Aquí Que son más ¿Qué me ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que ya me he quedado Ya me he quedado Aquí atascado Chaval Y decía Esto no tira Me ha perdido potencia No tengo combustible Bueno No te creas Que me he quedado Mucho Y entonces Pues lo que os decía Los F250 Parecían Unas hormiguitas Chaval al lado No me preguntéis Cuanto medía Porque no me acuerdo Y a lo mejor Hombre Estoy exagerando Cuarenta metros A lo mejor Es una burrada Pero bueno Tampoco digo Que no sea No lo sé No lo sé realmente Pero es que No sé Si un coche Parecía una mini mierda Pues No sé ¿Cuánto puede medir Un F250? ¿Tres metros? ¿Más? ¿Cuatro? No sé Ni puta idea Entonces Imaginaros Lo que pasa Es que no tengo No tengo imágenes Tampoco tengo el vídeo Ahora no me acuerdo Cómo se llamaba Estaba en inglés O En polaco No me acuerdo No me acuerdo La verdad Ya os digo Fue hace muchísimo tiempo Entonces Hombre Si tuviese la foto Pues Hombre A ver Tampoco es tan difícil Se busca en Google Y aunque no sea ese Precisamente Saldrá otro Y la verdad es que No sé No sé realmente A lo mejor Seis pisos Más o menos Hostia mira Las 13.13 en el juego Son seis pisos Hombre Se me hace una burrada Pero Tampoco lo descarto Porque ya os digo Se me hacía súper enorme ¿Y aquí viene todo esto? Pues no me acuerdo Ah bueno sí Que los mochetos A ver A veces existen En la vida real No te cosechan El algodón por ejemplo Así del tirón Y te lo dan así En bolitas Pero oye Joder A ver si me entendéis Para unas cosas Si me gusta el realismo Pero para otras No Todo es cuestión De prioridades Gustos La gente por ejemplo Gente que critica Lo de los mochetos Después sabes Que compra campos Vende la cosecha Y vuelve a vender el campo O sea También es surrealista Ya os digo Es más probable Ver un cepillo No pongamos 20 Pero de 10 metros Puede ser ¿No? Sí 10 metros Tranquilamente El juego los tiene Entonces Pues oye Bueno 20 metros Vamos a ponerle 20 metros Vale Que no sea normal Pues tampoco es normal Que la gente Venda Compre campos Venda la cosecha Y tal Tengo Escuchado Visto Y o oído Bueno O u oído Que hay gente Que sí Que alquila La tierra Vende La mercancía Y después Devuelve Las tierras O la La alquila Por X años O por X meses O lo que tú quieras Eso sí Pero tío Nadie se gasta Un pastizal En un terreno Y después Lo vuelve Bueno Hay gente Para todo Los que quieren especular A lo mejor sí O a lo mejor También es súper común Y a lo mejor Soy yo el Que no me entero De la vida ¿No? Pero bueno Ya os digo A mí no me gusta No me gusta No me gusta La verdad Entonces Paso de hacerlo Prefiero tener el campito ahí Y después Cuando pueda Pues lo cosecho O Yo que sé Pero venderlo Jamás Pero te voy a Sí abrí ¿No? Sí ¿Veis como que le cuesta A ella subir aquí? El pobre Me hubiese traído el Ursus No Sí Lo voy a traer Porque esto Esto es un sufrimiento Ya os digo No sé si al final A ver cuánto me dan por esto Seguramente me lo acabe comprando Hago un trenecito El problema es que con el Ursus Tiene un poquito más de potencia Pero a lo mejor con dos verdes Ya no me va a ir tan bien No lo sé Eso hay que verlo Mira y eso que estábamos Al 60 Estábamos al 60% O sea que es el otro Más Un poquito que había en este Ya os digo Lo va a pasar mal El 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 Mase aquí Pero bueno Es la única forma que tengo así Para no estar yendo y viniendo Yendo y viniendo Yendo y viniendo Que al final Es un super coñazo Tío Perdonad si me escucháis Así un poco raro Pero Tengo así un poco de catarrillo Espero que sea catarrillo Porque con esto del coronavirus Uno ya no sabe tío Uno se acojona Pero bueno Imagino que debe ser así un catarrillo Que tengo la nariz así un poco tapada De hecho ya visteis que ayer no No saqué vídeo Tocaba farming Y no lo saqué Por lo mismo Porque No tenía muchas ganas de grabar De hecho Os voy a ser sinceros Hoy tampoco tenía muchas ganas Hoy ya Bueno Fui a la coruña Un viaje muy cansado Aparte así Mormado Con mocos Me sentía sin ganas Y tal Y la verdad es que no me apetecía Una mierda grabar Pero digo ya Hostia Si no grabo Tío Cuando voy a sacar vídeo Que bueno Que me da igual Lo tenía mono de jugar De hecho En teoría Si me Hostia que ha pasado En teoría Si me saltase el vídeo De lo farming De ayer Hoy debería tocar Red Dead Red Dead Redemption Y lógicamente Como entenderéis Me mola más En este momento Jugar más Red Dead Redemption Como estáis apreciando De hecho Hay 50 más vídeos Más a la semana Que farming Pero no sé Me dio por el farming Tío Y aparte Por un lado Está mal Porque cuando estás así Mocoso Como que no te apetece Mucho hablar Y cuando estás así Catarrado No te apetece Y por lo menos Con Red Dead Estoy más tiempo callado Porque al ser historia Al estar hablando Los Los personajes Y una cosa y otra Pues estás callado Y como están hablando Con el puto tiempo Que no te dejan hablar Pues por un lado Pues oye Cuando estás así Medio enfermito Y tal Pues como que mola Más esos tipos de juegos Que no tengas que estar aquí Parlando como en el farming Porque en el farming Estás callado Estás así Te imaginas estar así Medio hora Pues para eso No hago un puto gameplay ¿Sabes? Tampoco lo hago 2.0 Me pongo Música en los cascos Por mientras Que no escuchéis Y apago el micrófono Y venga Y ya está Así todo el puto Es un aburrimiento Aparte también Me siento la garganta Así un poco Rasposilla No me duele la garganta En sí Pero como que Al tragar tampoco No el típico dolor de garganta Que cuando tragaste duele Es así como No sé Raro tío Hay veces que me duele Otras veces No Raro Cosas raras Entonces Bueno Preferí grabar Farming hoy Porque como no sé A cómo va a ir el rollo Porque a lo mejor De repente Mañana Pues tengo peor la voz O es muy nasal Y pues Me da vergüenza Que me escuchéis Así Hablando así Con la voz Entonces Pues Prefiero grabar ahora Que más o menos Estoy decente Ya os digo Muchas ganas No tengo de grabar De hecho ya me lo veis En la cara Aparte que estoy cansado Fui a la coruña Son dos horas de ida Y dos de venida Más el tiempo Que estoy allí Después todavía Me fui a entrenar Y ahora es que Estoy súper cansado Ya ayer Ya os digo Ya me sentía cansadillo Es más Creo que Ayer estaba menos cansado Que hoy Pero ayer La verdad No me apetecía nada No es que No me apetecía Una mierda Grabar chaval Pero ya os digo Prefiero ya Tener el vídeo De farming ya hecho Que seguramente Lo publique mañana Para vosotros Hoy Y así ya lo tengo hecho ¿No? Porque de la otra forma Imaginaos que mañana Estéa más malito O que no me apetezca Una mierda grabar Pues vamos a estar Tres días sin vídeo Entonces como que no ¿No? Prefiero hacerlo una vez Y ya está Y aparte Ya os digo Hoy me apetecía No sé por qué Me apetecía Jugar un poquito De farming Y eso que ya os digo Tengo Cierta molestia Ahí en la garganta Y a lo mejor Para Pues para grabar No es buena idea Vale Si está ahí Trabajando El 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 Fiat Fiat agro Porque dije yo Coño Se ha parado allí Y ahora me vais a decir Porque Sé que me lo vais a decir Oye Oye Estás malito Tienes así Un poquito De De moquillo Te dolió un poquito La garganta Pero Pero Esperad un segundo Pero Es que Ver a la cámara Y hacer lo que estoy haciendo Pues complicado Pero Sigues fumando Como un cabrón Y os digo Si Si No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Sabes? Pero en fin Era para hacer la coña Como No sé tío Estoy super raro Vale pues Esto ya Casi está Vamos a darle aquí La vueltilla Y nada Pues eso Ya os digo Es más Tenía pensado Hacer dos Los dos vídeos Seguidos El 10 y el 11 Pero me da que Solo voy a hacer el 10 Tío Os lo juro Es que estoy cansado Y a lo mejor El 10 todavía Lo aguanto Así diciendo tonterías Haciendo el El parvo Pero seguramente Otro vídeo No tío Es media hora Uno Después media hora Otro Ya os digo Con red de El gameplay De una hora Se convierte prácticamente En 15 minutos Porque no hablo No hablo más De 15 minutos Porque Entre que el John Se pone a hablar Con Ankel Y con Charles Y con Sadie Y que no sé qué Y te cuentan ahí Su vida Que ya la sabemos Porque oye Estamos con ellos Todo el puto tiempo Pero no No te dejan hablar Entonces Cuando estás así Medio malito Cansado Porque muchas veces Estoy cansado Pero juego al red Por eso Como no tengo Que hablar mucho Perdón Pero aquí sí Aquí Aquí hay que rajar Porque la verdad Se nos vuelve muy aburrido Y aparte Me aburriría yo Imaginaos estar callado Aquí mirando Para la pantalla Toda media hora Que lo hacemos Todos Perdón Un traguito Aquí a la Coke Porque bueno El que no tiene Canal de Youtube Y juega al farming O yo cuando juego Fuera de cámara También estoy mirando Por la pantalla A lo mejor Una hora Hora y media Tranquilamente Cuando hay tiempo Entonces No pasa nada Pero no es lo mismo Después subirlo a Youtube Que te va a ver Pues X personas E insisto No es lo mismo Ver un vídeo De alguien Que esté narrando Lo que está haciendo O contándote Una historia Que viendo el gameplay Totalmente En silencio De hecho A mi al principio Me daba igual Pero ahora mismo Por ejemplo Cuando veo un vídeo De algo Lo que sea Lo trato de buscar Con alguien Que esté hablando Porque si veo Un gameplay De alguien callado Que hay muchísimo Y aparte Tóca todos los cojones La gente Que nos esforzamos Un poco En tener una cámara Para sacarnos Hablando aquí Muchas veces No sabes de qué hablar Pero te lo sacas De la manga Y tenemos unas visualizaciones De mierda En cambio Tío Los Que no hablan una mierda Tienen un huevo De visualizaciones Y dices tú ¿Qué? Pues me dan ganas Tío De no hablar ¿Sabes? De hacer totalmente Los gameplays escuetos De todo ¿Sabéis lo que os digo? O sea No hablar No poner la cámara Estoy acabado Lo voy a mover de sitio ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¿No? Pues muchas veces Es eso Nos sentimos un poco Frustrados De que estamos aquí Haciendo el canelo Ahí fuera, coño Siento Siento la boca calentilla ¿Eh? Ya espero no tener fiebre No me jodas Ya me estoy traumando Ya con Tanto puto coronavirus Que al final te traumas Bueno No creo Aunque a Galicia ya llegó Ya llegó el coronavirus Llegó ayer ¿Ayer o antes de ayer? Pero bueno En fin ¿Qué le vamos a hacer? De todas formas Mira Si lo tengo ya Lo tengo Así que no puedo hacerlo Os quedaréis unos días Sin verme Y ya está No pasa Espero Bueno Vamos a cambiar De temilacho Porque no me gusta Hablar de estas mierdas Porque siempre me cae la soberbia Tío Cuando digo no, no, no Es sí, sí, sí Y cuando digo sí, sí, sí Es sí, sí, sí ¿Sabes? Cuando es positivo Me viene negativo Y cuando es negativo Me viene negativo O sea Estoy predestinado A las negatividades Chaval No sé por qué Espérate Voy a Voy a Voy a Voy a esperar a que acabe este Para que le dé a este Este último repasín Lo mando para arriba Hacemos otras Otras dos cabeceras Ya dejo aquí trabajando al chaval Y continuamos Con nuestra Bueno, aparte por otro lado Ahora que lo pienso Mejor no los hago seguidos Porque así en este puedo cosechar Y ya en el siguiente Bueno, no sé Sembramos o algo, ¿no? Porque Los capítulos seguidos cosechando Es que Prácticamente Llevamos diez capítulos Ya lo dije en el pasado De los diez Seis Estamos cosechando, tío Entonces ya como que agobia un poco ya De estar viendo cosechar, ¿no? Y mientras no haya pasta Ya de esa isla, qué guapa Pechotes tiene, tío Pechotes Aparte con los ojos Bonitos que tiene Vale, ahora lo que voy a hacer Es dejar Ya os digo Hacer esta cabecera aquí Otros dos Y mientras lo hace Nos vamos a ir A descargar la cosechadora Vamos a abrir ahí Venga, que le va a costar aquí al chaval De hecho me parece que el Ursus lo tengo en la tienda Porque tenía pensado comprarlo Hasta que me di cuenta que tenía Los 34.000 pavos Y digo No me llega O sea, si me llega No, miento Costaba 37.000 Bueno, bueno Cuesta 37.000 Y tengo 34 O sea, no me llegaba Ya cuando venda esto Seguramente sí Pero claro Tenía que esperar Entonces ya dejé el Ursus ahí Por si En este capítulo Sacábamos algo de pasta Vale, esto ya está Vamos a mover la cosechadora Para el siguiente campo que nos toca Que sería Ese Y de hecho también Creo que le voy a hacer Una cabecera Así medio rapidilla Hostia, cuidado Que me meto ahí con los postes Tú Entre los postes Y los árboles Me da molestias Tío Bueno, antes de ponerme A cosechar Voy a Voy a ver cómo está El otro El Fiat Agro Vamos a dejar esto aquí Entonces vamos a hacer Una cabecera aquí Que no veo una mierda Por culpa de las ramas Porque luego la cosechadora Cuando llegue aquí Se me queda trabada Con los árboles Entonces prefiero Hacer esto Por mientras Porque como voy a Cambiar una cosa Y otra Bueno, supongo que me dará tiempo ¿No? Ahí de venir O sea, iba a hacer La cabecera de aquel lado Que siempre Me da problemas allí También Pero no Yo creo que ir A mover A poner aquello No creo que me quite Mucho tiempo Espérate Espérate que lo voy a leer Y me voy a quedar aquí atrapado Mira, mira ¿Ves? 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 Y si lo hago yo Sabiendo lo que estoy haciendo Imaginaos laía Que no tiene ni puta idea Vale, pues venga No, no, no No, no No, no Desea No Sí Ahí Va a poder ser Que me aproveche El ancho Bien del Del cepillo Peine Y a donde como queráis Vale, vale Mira Aparte llegué justo a tiempo ¿Veis? Vale, pues esto Lo vamos a poner así Y ahora lo que voy a hacer Es Es ir a vender esto Voy a vender esto Porque quiero sacarme la pasta A ver si vendo el azul Y ya me traigo el ursus Con el nuevo volquete Los pongo tipo tren Que imagino que se podrá Es más, puedo poner más Mira, aquí podría poner otro Pero hostia Ya necesito Un tractor Grandecillo Para poder mover toda esta mierda ¿Veis? Cuesta abajo No pasa nada No puede tranquilamente Pero ya cuesta arriba Le cuesta un huevo Nunca mejor dicho Bueno, a ver cuánto nos dan Por Estos dos volquetillos También es cierto Que al vender Eh ¿Hala? Quiero vender Vale, primero me imagino Que será este Y después el otro Bueno, claro Es que tenía seleccionado el azul Y ahora mira Cambio al otro Y ahora sí Ya podré O todavía no Me han dado 15.000 Vale Y ahora que no puedo vaciar el otro ¿Qué? Me da que tengo que desacoplarlo Es verdad Así sí Así sí A ver, normal, ¿no? Tiene su lógica Vale, pues vamos a aprovechar En lo que está descargando Y vamos a vender entonces Este volquete Mira, me dan 13.000 Y vamos a comprarnos Un agroliner De estos, tú Diré, ¿cómo gastas pasta al otro? Ah, eran Sí, eran 27, sí Yo tenía 34 Coño, pensé que estaban 37 Da igual Color y el mismo, ¿no? Porque No, colores de mierda Sí De fábrica Era este, ¿no? Sí Diseño estándar Bueno No sube el precio, sí No Bueno, para diferenciarlos Pero tal Da igual La misma mierda Pues este mismo Venga Vamos a comprarlo Vale, ya está Dejadme ir aquí al Al Ursus Que está un poquito lleno de mierda Como podéis observar E imagino que el Ursus Podrá con los dos O eso, espero Bueno, saldremos de dudas ahora Ahora que llegue la granjilla ¿Cuánto me quedan? 74.000 Yo creo que sí sacaré Para comprarme el campo de algodón Porque todavía me queda El campo que estamos cosechando Ahora mismo Y me queda El campo que está En la otra granja Donde tengo lo del semillero Y tal Ahí creo que vamos a sacar Buena pasta, ¿eh? Porque también es grande Esto seguramente Sacaremos por ahí, ¿eh? Más o menos No sé De 4.000 pavos Pero Por cierto Este campo está mal Pasó mal a la partidera Vale, pues ahora Como la partida Ha reiniciado Como los campos Se han reactivado Desde que le puse Las plantas Seguramente A partir de ahora Si me saldrán Las Fíjate cómo hago aquí Voy a poner Este tractor aquí Hostia, el otro El fiat Que se va A la puta, ¿tú? Bueno, voy a dejar Este aquí Un segundo Vamos a mover El del El del Maseig Vamos a cerrarlo Entre polvo y tal Que luego contaminamos El producto Vale, vamos A quitar esto de aquí Y ahora si me dejan Las ruedas Eh, no tanto No tanto No tanto No Hostia, ahora que no puedo Aquí En teoría Debería poder Pues va a ser Que no puedo Conectar los dos Yo quería hacer Trenecito Con estos Ay, desea Craso Craso Error Es igual Me hacía falta Otro volquete Tío Da igual Pues mira Pues con el Maseig Bueno, pues Eh, fail Del capítulo Ya está Lo que vamos a hacer Espérate Espérate Ahora, eh Como me gusta Complicarme La vida, tío ¿No sería más fácil Quitar el 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 ursus De ahí? Vale, ya está Porque Ahora lo que quiero hacer Es Eh Meterlos Con el Con el Follow me Y llevármelos Ay, qué putada Tío Pensé que se podía hacer Trenecillo Como tiene el enganche Ahí Estáis viendo Que tiene Aquí el enganche En teoría Debería poder Ponerse No sé por qué A lo mejor La inclinación Del terreno No creo Pero bueno Si el otro me dejó Y porque Porque este no Si el enganche Es prácticamente el mismo Creo Lo mejor puede ser Eso puede ser El enganche Que no sea el mismo Ojo Pero bueno Ahora da igual Ahora ya lo compré No lo voy a vender Otra vez Aparte Ya os digo Necesitaba capacidad Porque Esto también Rápido se llena Rápido se llena Y no Y más que nada Lo hago Para evitarme 50.000 Viajes Hostia Qué rápida Va la cosechadora A lo tonto Le vamos a dejar Esto aquí Vamos a ver Si viene El más Y si puede ser El ursus Ahí viene El más Perfecto Vamos a desactivarlo Y lo dejamos Aquí mismo Pues ya os digo Entre lo que saquemos De este campo Y aquel Seguramente Me compre Ese campo Y si me llega Que no lo creo Pagaré El crédito Por lo menos La mitad No Pagar unos Es que no sé Cuánto voy a sacar Porque esto Puede ser interesante Sí porque este vale Vale eso Ah no El que decía yo Era el 6 Que valía Ciento y pico Valía 102 Y este vale 127 Pues sí Puedo comprarme Este total Es que De grande Es mejor este De tamaño Me refiero Luego me quedaría El 19 Y prácticamente Tengo toda esta Y la mía Porque el 6 Aquí Tampoco pinta Mucho También puedo pedir Un crédito Comprarme El 18 Y alquilar La maquinaria Del algodón Tal Venderlo Y recuperaría La pasta Bueno voy a ver En que acaba Para el siguiente episodio Ya vemos Tú si Me dio pasta Es más Lo compraré Porque como tengo que hacer Pasar el tiempo A lo mejor Esto ya desaparece Entonces prefiero comprarlo Y tenerlo Y como tengo el no marchitado De plantas Pues este campo Me puede durar aquí 50 cosechas Que el campo va a estar igual Que no es muy realista No Pero también es cierto Que los campos No duran un día Es decir Pero es que tampoco Crecen en un día Correcto Correcto También tenéis razón Pero ¿Veis? ¿Veis por qué me da problemas? Me deja esta zona así Sin Sin pillar Pero bueno Bueno pues Nada chicos Lo vamos a dejar Por aquí Y ya os digo A ver si para el siguiente episodio Tenemos aquel campo comprado Y seguramente Habrá aumentado el crédito Porque Debo 50 Ya digo Tengo 74 Bueno Puedes Puedes ser Es que no lo sé Tío Es que mira Este campo todavía le falta Todo esto Por cosechar ¿Eh? ¿Por qué tengo yerbitas aquí? Y si le pasamos Bueno en fin Da igual A lo mejor fue alguna zona Que me quedó Que me quedó Sin pasarle Yo imagino que Activarle Las plantas Al final Estas también crecen ¿No? O no O estas ya estaban No me acuerdo Ya os digo Me falta todo ese campo Bueno lo que queda Y luego pues Nos queda El campo este Que creamos Que está aquí Que también ha de estar Ya listo Para Jugar aquí A la carrera de obstáculos Aquí en la Mierda de los cerdos ¿Veis? Y todavía me queda Esto Que esto También es pasta A lo mejor Nos llega Y este De aquí ¿Tú? Hostia Esto es Interesante También Algodón ¿Y esto qué es? Y es algodón También que está Verde Supongo Es todo uno Esto Hostia Sí Pero espérate Esto debe valer Una pasta Hostia 157 Pues casi Compensa Mejor que este Son 30.000 Pavos más Compensar No compensa Porque si os fijáis Tampoco De ancho Creo que son lo mismo Pero de largo Si os fijáis Bueno es un tercio Más largo Bueno a ver Depende Para lo que me llegue Si me llega Para este Me compro el 31 Y si no Pues me compro el 18 Ya está Debo tener que hacer Pasar el tiempo Para que esto Se ponga Bueno ya se pondrá Solo Pero bueno Va a depender De la pasta Me dio bastante Me dio creo Que fueron Si teníamos Me dio 40.000 Teníamos 34 Tenemos 34 30.000 El primero Nos dio 15 Pero se me hace raro Que el otro Que tiene más capacidad Nos dieran Lo mismo Bueno lo sé Ya veremos Bueno pues nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Espero que otros comentarios Nos vemos en el siguiente vídeo Venga Chao 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 chao